¡Gracias! 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 ¡Quédate! ¡Quédate! ¡A mi puerta! ¡Despierta! ¡Cállate ya! ¡Pues a romper! ¡A mi puerta! ¡A mi puerta! ¡Cobre! ¡Quédate! ¡Pues a romper! ¡Pues a romper! ¡Y vacuna! ¡Esa idea! ¡Que se hace mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Realidad! ¡Cuántas veces! ¡El frío! ¡El calor! ¡Cuántas palabras! ¡Y desde ellas! ¡Y desde ellas! ¡A mi puerta! 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 ¡Muscr knocking! ¡A mi puerta! ¡A mi puerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!